Bueno, seguimos en Dinámica por Sonda TV con el segmento Patita Saludable, por eso lo tenemos, como todos los lunes, es tradicional el doctor Diego González. Doctor querido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, hoy con un tema importante, tenencia responsable. Así es, es algo que hemos venido hablando últimamente, pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más profundamente. Sí, hay una ley provincial de tenencia responsable, ¿no? Sí, hay una ley provincial. Y bueno, la idea es explicar algunos puntos de a qué se refiere esta ley de tenencia responsable, qué significa ser responsable de nuestra mascota y contestar a una preguntita que también tiene que ver con esto también. Está muy bueno aclarar ese tema. ¿Qué significa ser responsable en el tema de cuidado de mascotas? Porque el doctor nos decía que había visto una publicación a nivel nacional de un partido de Buenos Aires donde uno cree que es responsable haciendo ese tipo de cuestiones, como por ejemplo, dejando comederos en la vía pública para que coman los animales. Y eso, en cierto aspecto, también es generador de jauría, doctor. ¿Está bien eso? Sí, sí, sí. A ver, porque obviamente se hace con buena intención, pero alimentar a los animales de la calle lo que hace es que vengan cada vez más y se van a querenciar a ese territorio y lo van a defender y por ahí hasta cuesta pasar por lugares donde hay jaurías porque ellos lo van a defender y van a defender lo que es su alimento. Claro. Entonces no está bueno promover ese tipo de situaciones. Lo que hay que hacer es adoptar esos animales, tenerlos adentro de las casas. Adentro de la casa y alimentarlos. Pero no en la calle, porque aparte en la calle los pueden atropellar los vehículos, pueden generar un accidente y, bueno, y ocasionar más problemas. A veces pasa que motos han chocado a los perros de la calle y, bueno, no solo que se muere el perro, sino que las personas que van en moto también sufren graves consecuencias. Entonces, bueno, no es aconsejable promover que haya perros en la calle. Sí, y la posibilidad de que esos perros callejeros también muerdan gente. También, es otra de las consecuencias que pueden darse, sí. Claro, que después nadie se hace cargo. Digo, entonces, cuando uno cree que es responsable, no lo es tanto. No, no, esa actitud no. Tiene un, a ver, un fin como una voluntad. Sí, es muy humano, pero en realidad tiene consecuencias que no están buenas. Entonces, bueno, no está bueno recomendar dejarles alimento en la calle. A esos perros hay que tenerlos adentro de la casa. Por ahí en el barrio pasa que hay uno o dos, pero cerca de la veterinaria nos pasa que tenemos siete. A media cuadra de un vecino que les da de comer y gente que les trae comida. Y tenemos problemas en el barrio porque esos perros por ahí no dejan pasar a las bicicletas. Y muerden, claro. Muerden a las personas que pasan corriendo. Alguna vez los ha chocado un auto. Entonces, bueno, no, 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 no está bueno. Ahí nosotros lo tenemos y por ahí hay quejas. Hace un tiempito vimos que habían sacado fotos y mandado videitos justamente de los perros que son vecinos nuestros. Sí. Y manifestando todas las consecuencias que trae este problema. Porque aparte, bueno, en este caso, por ejemplo, el que dice que es el dueño no se hace cargo de estos perros. Pero tampoco nadie se hace cargo. Claro. ¿El dueño por qué le pone la comida en la puerta de su casa? Sí. Claro. Bien. Bueno, doctor, ¿qué es que se tiene que comenzar a conocer y a saber cuando uno habla de tenencia responsable? Bueno, a ver. La plaquita siguiente está un poquito en la definición. Bueno, pero la idea es pensar en que nosotros somos responsables de la salud de nuestra mascota, ¿bien? De los actos que nuestra mascota haga, pero también de la vida. Yo siempre les digo a los dueños cuando van con un cachorro que nuestra mascota va a depender siempre de nosotros. Es como tener un hijo de entre 3 y 5 años. O sea, que coma, su salud, su bienestar. Todo depende de nosotros. Entonces, hay que pensar en eso y en la medida de lo posible, bueno, pensar en que van a necesitar, como hemos dicho otras veces, el tema económico de poder sustentar la atención veterinaria, el alimento. Que no se trata de tenerlo solo en el fondo de la casa porque muchas veces les recomendamos que salgan a pasear y me dicen, no, pero tiene un fondo grande. No, no, es que no es que tenga un fondo grande, es que hay que hacerlo ejercitar porque para el animal necesita salir a caminar, reconocer el territorio, sociabilizar con otros perros. Sabemos que muchos problemas de conducta vienen porque el perro está aislado y no se sociabiliza y no conoce el contacto con otros perros, con los niños, con otros seres humanos adultos, con gatos. Entonces, bueno, no se trata de tenerlo aislado y en el fondo de la casa y dejarle el platito de agua y comida, no. Es promoverle el bienestar general. Y, a ver, un poquito, como dice ahí en una de las plaquitas más adelante, si hablamos de gatos, los gatos tienen otras necesidades que son distintas a las de los perros. Entonces, cada especie, y si tenemos otras mascotas exóticas, como se llaman también, es pensar en que cada especie tiene ciertos requerimientos, ciertas necesidades y es promuérselas. Sí. No es nada más... ¿Así te terminas siendo responsable y irresponsable con el territorio? En algunos casos, sí, son responsables y se dedican, gracias a Dios tenemos... Sí, en general... Y, a ver, quienes vienen a la veterinaria es gente que se preocupa por las mascotas, pero, bueno, hay un porcentaje de gente que viene con la mascota en muy mal estado. Vemos mucho en las redes sociales el tema de perros abandonados y todo eso. Sí. Eso también es hablar de irresponsabilidad de mucha gente. Sí, 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 lamentablemente sí. Bien. Bueno, ahí la definición es esa que dice ahí. La tendencia responsable de los animales es el conjunto de obligaciones que asume una persona o una familia cuando decida adoptar una mascota, bien, comprometiéndose a optimizar el bienestar, ¿sí? Y eso tiene ciertos puntitos, como están ahí explicados, como que tiene que ver con la alimentación, con el espacio, ¿sí? Por ahí tenemos perros grandes en lugares chicos o en un departamento, entonces, bueno, puede vivir, pero hay que sacarlo a pasear, hacer sus necesidades dos o tres veces al día. Claro. Bien, pensar en eso. En los cuidados sanitarios, ¿sí? A eso nos referimos con la atención veterinaria, con las vacunas, con poder llevarlo al veterinario cuando está enfermo. A veces nos pasa que por ahorrarse plata los automedican y después vienen más enfermos de la automedicación del propietario que de lo que tenía inicialmente. Entonces, eso también es algo a tener en cuenta. Identificarlo, ponerle algo tan básico como un collar con una medallita con el número de teléfono para que si se escapa pueda volver a la casa. Sí, mi perrito lo tiene. Muy bien, te felicito, te felicito. Gracias, doctor González. Sí, yo insistí un poquito. Bueno, sacarlo a pasear con correa, eso es parte de ser responsable. ¿Por qué? Porque cuando lo sacamos y lo soltamos, lo puede atropellar un auto, puede comer veneno que dejan a veces en la vida pública. Nos ha pasado que en el parque hubo un momento que hubo un cable pelado que electrocutó a un perro porque el perro iba suelto y justo fue a olfatearlo y se quedó electrocutado. Entonces, bueno, y para evitar que se pelee con otros. Entonces, todo eso es parte de ser responsable. En el caso de las razas que, como ya hemos hablado antes, se consideran potencialmente peligrosas, no solamente razas, sino animales que pesen más de 20 kilos, tienen que salir a pasear con un bozal. Un bozal adecuado para que pueda jadear, para que pueda... Ah, ese es un detalle, no te lo había escuchado nunca. Animales con más de 20 kilos tienen que salir con bozal. La ley los considera como potencialmente peligrosos porque por el tamaño de la mordida, por la fuerza que tiene la mandíbula, pueden ocasionar daño. Se consideran, más de 20 kilos se consideran animales grandes, perros grandes. Cualquier perro que pese más de 20 kilos, la ley lo considera potencialmente peligroso, para otras personas y para otros animales. Bueno, en los hechos, ¿es así? Sí, sí. ¿Es así? Sí. Si te muerde un caniche que pesa 5 kilos, no te va a matar, a lo sumo te va a lastimar. Pero un perro de 20 kilos tiene una mordida que... Claro, pero eso no significa que el perro de 20 kilos sea agresivo. No, no, no. Se considera potencialmente peligroso. Es lo que dice la nueva ley. Otro día, si querés, lo hablamos en detalle de todos los puntos de esta ley. Bien. Y bueno, también otra cosa importante que parece muy tonto, pero es hacerse cargo de las deposiciones de nuestra mascota en la vía pública. Cuando nuestro perro defeca, hay que llevar una bolsita... Argentina, año verde. Bueno, pero esto es una cuestión de educación. Sí. Es una cuestión de educación que a veces... En otros países lo he visto, ojo. Sí. En otros países lo he visto. Va, levantan y al tacho de basura. Acá en Argentina no. No lo he visto. Yo conozco mucha gente que lo hace. Sí, bueno, bueno. Sí. Bien. Vienen bolsitas chiquititas con un rollito que viene para adosarlo a la correa. Nosotros en la veterinaria tenemos que justamente para el día del animal sorteamos, entre otras cosas, esto. Y bueno, es parte de ser responsable y de pensar también en el otro, ¿bien? En las demás personas y, bueno, hacerse cargo de esto. En el auto, pasear con cinturón de seguridad. O sea, no puede ir suelto porque es un peligro el animal. Cuando frenamos, pasa de largo, no. Bueno. Se puede lesionar y también... Error casi del 100% de las personas que llevan perros en el lado, me incluyo. El perrito en el asiento de atrás. Bueno, ahí vamos a ver fotos. Está bien, tiene que ir al asiento de atrás, pero asegurado con un cinturón. Ya sea un arnés o un cinturón de seguridad especial para que no esté suelto. Porque si frenamos, pasa de largo. No, el cinturón de las personas. En algunos casos vienen arneses que se pueden adaptar con ese cinturón. Y hay otros que tienen la traba, que en un extremo traba en donde se engancha el cinturón de seguridad y en el otro en el arnés común. Acá esta correa tiene en un extremo, se engancha en el arnés y en el otro donde traba el cinturón de seguridad. El que tiene el goulot francés, la foto de la derecha, es un arnés especial, igual que el del labrador. Y parecido a este enano que está acá atrás mío. Todo eso existe acá, lo tenemos, lo vendemos en la veterinaria. Y no es nada ni caro ni del otro mundo, se puede hacer. Nada más que es cuestión de saber que se puede. Por ejemplo, la gente que viaja fuera de la provincia, en los controles de Mendoza, por ejemplo, les exigen que vayan asegurados y no sueltos, exactamente. Se puede viajar el perro a largas distancias, por ejemplo, acá a San Juan Mar del Plata, San Juan Buenos Aires, pero siempre con esa medida de seguridad. Exactamente. O sea, el perro suelto o no. Suelto o no. O en la falda. No, no, no. No es seguro, no es seguro para el perro ni para nosotros. O en algunos casos puede ir adentro de una jaula transportadora, que por ahí el perro se va a sentir más incómodo. Sí, ese es el caso más bien del gato. Claro, para los gatos sí es lo ideal, pero para los perros no le va a gustar. Si, por ejemplo, si viaja en avión tiene que ir en una jaula transportadora, no puede ir suelto. No puede ir en el avión. Exactamente. Bien. Seguimos. Bien. Bueno, acá, los consejos que son importantes para tener en cuenta, ¿bien? Y algo que es muy importante que a veces pasa que no lo tienen en cuenta, es tener la cantidad de mascotas que podemos sostener económicamente y adaptadas al espacio. Si tenemos una casa chica no podemos tener 10 perros y 10 gatos. Sí, nos pasa muchas veces que tienen más perros de los que en la casa pueden haber y molestan a los vecinos. Parte de esto también había una ordenanza municipal, sobre todo acá en la capital, que decía que por cada casa podía haber determinada cantidad de animales. Y es así, porque si no, sucede lo que se llama hacinamiento. Las mascotas al estar hacinadas se empiezan a contagiar enfermedades. En el caso de los gatos se les bajan las defensas porque el estrés de los gatos no lo manifiestan de una forma tan evidente, pero sí pueden empezar a enfermarse con problemas urinarios, como ya hemos hablado en algunas oportunidades, con hongos en la piel, con dermatofitosis, y que además son contagiosos para nosotros. Entonces, bueno, tener la cantidad de animales que podemos tener, tanto económicamente y también en cuanto al espacio físico. No dejarlos libres en la calle, no dejarlos callejear. O sea, el gato tiene que estar adentro de la casa, no sueltos en la calle. Como vos mismo decías al principio, darle de comer y tenerlo en la calle no es una forma responsable de tenerlo. Bien. Y, bueno, como dice el último punto, vacunarlos y desparasitarlos. Esto tiene que ver con su salud y también con la nuestra, porque muchas de sus enfermedades, y sobre todo, bueno, por ejemplo, la rabia, la leptospirosis y los parásitos, tanto internos como externos, son contagiosos para nosotros. Entonces, si no lo tenemos sano y si viven en la calle, hay más probabilidades de que se contagie. Parásitos o, bueno, leptospirosis, que es una enfermedad muy grave de la cual hemos hablado, y nos van a terminar enfermando a nosotros. Entonces, tiene que ver también con la salud pública. Bien. Hoy dijiste recién un tema que me resulta interesante, que lo tratemos, no sé si ahora o en otro momento, pero creo que ya en algún momento también lo tocaste. No hay que dar la medicación para las personas a los perros. El otro día me contaban, casualmente un compañero de trabajo en la mañana, que le había dado un jarabe al perro. Y que, perfecto, y anduvo perfecto. No sé si es que el perro se curó porque se tenía que curar, o es que el jarabe lo hizo bien, o es que al dueño le pareció que esto fue así. Pero, digo, insistir con eso, que la medicación para las personas no está bien darse a los animales. No, a veces hay medicamentos y antibióticos que son comunes y que los usamos, pero las dosis son distintas. Hay medicamentos como el paracetamol que los puede matar, el ibuprofeno que los puede matar, el diclofenac, que también porque provoca problemas renales, provoca artritis. Ni siquiera en dosis pequeñas. Es que la dosis va de acuerdo al peso. No es lo mismo darle un centímetro cúbico de novalgina a un caniche que dárselo un San Bernardo. Lo mismo con el paracetamol y con todo. Y eso lo vamos a saber los veterinarios, no las personas. Entonces, directamente decimos que no. El paracetamol, por dar un ejemplo, lo usamos en dosis mínimas como analgésico. Pero esa dosis la sabemos nosotros porque pesamos al animal y calculamos la dosis de acuerdo al peso. Bien, en líneas generales decimos que no, porque si no nos pasa que a veces han venido intoxicados. Para los gatos es tóxico el paracetamol. Directamente los mata aunque sea la mínima dosis. Entonces, todo eso... Ah, mirá vos, no sabía. Sí, sí, sí. Y nos pasa en la guardia que vienen animales automedicados y que no vienen ahí nomás. Vienen de varios días desde que está peor con lo que empezó porque en la casa se inventaron cualquier cosa. Lo que le dijo la vecina, lo que buscaron en internet, que también en internet hay de todo. Y bueno, vienen ahí las consecuencias. Bien, bien. Bueno, me parece un detalle realmente interesante el tema de la automedicación en los animales y con remedios para personas. O sea, que me parece que, en último de los casos, si tiene un remedio para el animal que le quedó de medicaciones anteriores, bueno, todavía, pero... Digo. No, tampoco. No, no, no. Tampoco. No, para eso estamos los veterinarios. Porque, mirá, a veces pasa que nos llaman por teléfono y me dicen el perro tiene sarna. ¿Qué le doy? ¿Y cómo sabes que tiene sarna? No, porque tiene tal cosa. Y cuando me describen lo que tiene, no es sarna. O sea, igual lo tengo que ver. Pero a veces la gente hace el diagnóstico porque buscó una foto en Google que le parece que es lo mismo que tiene el perro y nada que ver, no. Perfecto. Para eso estamos los veterinarios. Porque, es más, si nos cuesta ser veterinarios con el animal, con el paciente que no habla, imagínate que peor es la interpretación de la gente que cree que el perro tiene algo que realmente no tiene. Bien. Entonces, no. Lo tiene que traer a la veterinaria. Bueno, doctor, a ver. Los perros que están en la calle y no tienen dueño, ¿se tiene que hacer cargo el municipio? Pregunta este amigo televidente. Sí. ¿Sí o sí? Sí. A ver, después de todo este lío que hubo, este problema que pasó, se considera que los animales de la calle son del municipio y que el municipio se tiene que hacer cargo. Sí. A ver, hay gente que le da de comer que dice que el perro es de él pero cuando le van a hacer lío porque el perro mordió a alguien dice que no. O sea, bueno. Pero en realidad, en general, los animales de la calle sí son de cada municipio y se tienen que hacer cargo. Doctor, a dos casas de mi finca en Pósito tienen un chiquero. Tenía entendido que eso está prohibido. ¿Es así? ¿Los chiqueros están habilitados? No, en Pósito, no. Salvo que sea una zona rural que sea considerada una zona rural no están habilitados. Por ejemplo, acá en la ciudad no pueden haber. No. No. ¿Y en zonas rurales de Pósito? No. ¿En zonas urbanas? En zonas rurales sí. ¿En zonas urbanas no? En zonas urbanas no. Bien. Bien. Eso también... Lo mismo que los galleneros, por ejemplo. Sí, todavía hay, ¿no? Sí, acá en la ciudad todavía hay pero se supone que no deben porque aparte, por ejemplo, tiran vinchucas. Entonces, eso es algo también importante a tener en cuenta. ¿Igual que corrales con caballo? Y sí, lo mismo. También. También. Bien. Dice, ¿cómo se educa una persona que tiene muchos perros? No sé si el término es educar pero en realidad es hacerle ver que es ver el estado de salud es sanitario de esos animales porque nos pasa. Hay personas que tienen la mala costumbre de acumular animales porque no se dan cuenta. Lo hacen con el fin de ayudar pero terminan estando tan hacinados que se terminan enfermando por estar tanta cantidad de animales juntos. Entonces, no sé si el término es educar pero es hacerle ver que no los está ayudando. Bien. Y cuesta mucho que esas personas también se desapeguen de esos animales. Yo conozco algunas personas que tienen mucha cantidad de animales para el espacio físico y cuesta mucho que los entreguen en adopción porque a veces hay gente que está dispuesta a adoptarlos pero estas personas no lo quieren dar. Entonces, bueno, a veces necesitan ayuda hasta profesional me refiero a psicólogos estas personas que tienen acumulo de animales porque realmente su finalidad es hacer un bien pero terminan no haciéndolo. Bien. Walter de Santa Lucía Doctor, encontré en mi perro dos vinchucas una tenía sangre ¿mi perro está contagiado? No lo puedo saber. A ver, en realidad lo que tendría que hacer es llevar la vinchuca al hospital al hospital Rawson ahí van a no matarla ¿sí? Llevarla en un frasquito y ahí van a analizar si esa vinchuca tiene sangre con chagas o no porque esa sangre puede ser del perro como puede también ser de personas de la casa. Los perros son un reservorio de chagas también se pueden contagiar de chagas. Perfecto. Entonces está bueno ¿pero con el perro qué se debe hacer? Nada. No, con el perro nada en realidad hay que analizar la vinchuca Llevarlo a una veterinaria tampoco, no hace falta. No, porque no tenemos test para hacerle a los perros en los laboratorios acá en San Juan para saber si el perro tiene chagas en realidad hay que analizar primero la vinchuca. ¿En los hospitales? Sí. Bien. Doctor ¿cuántos perros se puede tener por casa por domicilio? Usted lo dijo. En realidad había un límite no lo recuerdo exactamente porque también depende de los metros cuadrados de la casa. Bien. Ah, de los metros cuadrados de la casa. Sí, pero lo averiguo para la próxima. Bien. Es una buena pregunta porque digo hay algunos que tienen casa, casitas chicas o fincas. Claro, exacto. Pero hay una disposición de acuerdo al espacio a los metros cuadrados cuántos perros se pueden tener. Pero para la próxima lo averiguo. Bueno, están muy activos los amigos televidentes lamentablemente tenemos que finalizar con esta pregunta pero cualquier cosa vamos a ir esperando las preguntas contestamos la semana que viene. Como sabe no hay ningún problema. Doctor, como siempre es un gusto. Igualmente. Y nos encontramos el próximo lunes. Así es. Bueno, muchas gracias. Ah, doctor, dirección. Estamos en 25 de mayo y Matías Zavalla. Sí. En redes sociales nos pueden encontrar como Veterinaria San Martín de Porres en Facebook y en Instagram y los teléfonos son 426-3827 y el 1-5-5-0-2-6-1-7-3. Usted va por 25 de mayo llega Matías Zavalla gira la vista levemente a la izquierda y va a chocar con la Veterinaria y el doctor. Frene, frene. Frene, frene, no choque. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Raúl. Pausa. En un ratito seguimos con más Dinámica por Sonda TV. Ya volvemos.